La última escena, hay evidentemente una escena que es absolutamente pilar en nuestra civilización y ahí hay una copa, esa copa se convierte en un objeto anhelado, perseguido se han peleado todo tipo de culturas por ella hay varios griales, dicen, pero de pronto toda la prensa mundial hace escasos días indica que el de León, el llamado grial de Doña Urraca, es el auténtico que hay pruebas, que hay análisis, que tiene un extraño poder y que hay una historiografía que lo demuestra van a estar aquí las personas que han redescubierto ese grial y nos van a contar como ha sido su aventura Margarita Torres decía, estábamos inventariando una serie de piezas y alguien dijo, acabamos de descubrir la copa de Cristo Nacho Ares ha seguido todos los detalles y nos plantea aquí una serie de enigmas ahí están las imágenes, tienen que verlas las primeras noticias que tenemos de este cáliz arrancan del año 400, del siglo V y nos sitúan en Jerusalén con las primeras comunidades cristianas allí sabemos que se venera en la iglesia del Santo Sepulcro hay muchas fuentes en las que se menciona que existe en la iglesia del Santo Sepulcro y se venera allí el cáliz de Cristo Hace 1500 años, Jerusalén custodiaba un modesto vaso de ágata que la historia identificaba con el Santo Grial la copa que el nazareno empleó en la última cena y con la que se recogió su sangre en la cruz se trata sin lugar a dudas de la reliquia más anhelada por la cristiandad según un documento hasta ahora inédito ese tesoro, un poderoso amuleto al que la tradición ha otorgado poderes sobre humanos está hoy en la colegiata de San Isidoro en León desde el año 400 con certeza y aseverándolo hasta el siglo XI estuvo en Jerusalén el cáliz que la tradición cristiana asocia con el de Cristo evidentemente 400 atrás no podemos ver esa seguridad ante la terrible hambruna vivida en Egipto en el siglo XI su califa pidió ayuda a otros estados musulmanes en la península ibérica el emir de Denia respondió generosamente a la llamada de auxilio a cambio solicitó a El Cairo que le compensaran con el cáliz conservado en Jerusalén una vez en su poder el emir se lo entregó como tributo a uno de los reyes más importantes de la cristiandad Fernando el Grande, rey de León este lo custodió como su más preciado tesoro un objeto de poder cuyo rastro también podemos seguir en el panteón de los reyes de San Isidoro todo el panteón está vinculado con la eucalistía la bóveda principal representa la última cena y dentro de ella es preciso destacar una de las figuras que queda en uno de los laterales que es Marcial el Copero y si apreciamos la figura vemos como Marcial tiene entre sus copas una copa que es muy similar a los onices o a los onics que se utilizaron luego por Doña Urraca para realizar el cáliz de Doña Urraca San Isidoro ha mantenido desde época inmemorial una estrecha relación con el sacramento de la Eucaristía hoy el modesto vaso de ágata está guardado en un relicario de oro y piedras preciosas formando una ostentosa copa las joyas que Doña Urraca hija de Fernando el Grande cedió para custodiar uno de los tesoros más buscados por la cristiandad Rebuelo Internacional historia de la máxima actualidad aunque estemos hablando de ese objeto precisamente si que tienen ustedes ahí el Grial de León está la copa de la última cena custodiada en León es una historia que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie que ya tiene su polémica ya tiene sus voces y ya tiene sus misterios y secretos verán que hay tres copas luego explicaremos por qué e incluso vamos a intentar devolver al Grial de León a un estadio primigenio y quizá comprendamos mejor su profundo enigma precisamente nuestro compañero Nacho Ares aparecía en portadas de la prensa internacional cinco continentes porque muchas personas en todo el mundo creen en la posibilidad de que esa copa esté efectivamente en un lugar sagrado como León hay un libro de impacto lo tengo aquí y les aseguro que es difícil de conseguir ya y acaba de salir prácticamente al mercado los reyes del Grial Margarita Torres es como ven coautora de esta investigación ella es profesora de historia medieval Universidad de León sabe muchos secretos sabe muchas historias y yo imagino que esta es la investigación de su vida Marga, bienvenida gracias por estar aquí esta noche encantada y que era un placer esta noche tan especial uff, y tanto eh las fechas en las que nos encontramos que instante como empieza todo esto tienes unos documentos ahí que luego nos vas a explicar pero creo que el sopetón tú que has pasado delante de esta copa y hemos podido estar juntos delante de esa copa y un día pam esta ya la sorpresa además tal cual lo describes porque comenzamos el otro miembro de este tándem José Miguel Ortega del Río y yo con un proyecto de investigación normal tantos académicos en los que estábamos estudiando objetos islámicos bueno, en San Isidoro y de repente un objeto nos llama la atención que hace aquí un arca de plata ni helada tan extraordinariamente relevante y además perteneciente al primer ministro de un califa de los más importantes califas fatimíes del Cairo los académicos acostumbramos a comprobar los datos mandamos a una persona a Egipto vamos a ver si encontramos más datos sobre las supuestas relaciones y un buen día nos aparece como bien dices con noticias como las de estos pergaminos que tenemos aquí en la primera de ellas nos da una información que ya era conocida por los medievalistas y se dice que en 1054 hay una hambruna esa hambruna hace que el califa fatimí envíe petición de ayuda el emir de Edenia la taifa española Edenia envía barcos en agradecimiento hay una serie de regalos prestigiosos eso está publicado por muchos historiadores pero en este documento se añade una información más y es que en concreto el emir de Edenia le pide uno uno y ese uno es la copa con la que Cristo literalmente ofició la última cena con sus apóstoles que se conserva en Alcud que es el nombre árabe de Jerusalén y cuando le pregunta con toda la lógica al califa fatimí tú siendo musulmán para qué quieres esto responde el otro para entregárselo a Ferdinand Alcabir Emir de Liyun con el que me interesa llevarme bien Ferdinand Alcabir no tiene otra traducción del árabe más que Fernando el Magno Fernando el Grande Rey de León Emir de Liyun y se añade otro dato más todavía relevante los cristianos de Jerusalén tienen miedo porque es el cáliz de Cristo que va a salir después de llevar allí pues más de 600 años quizás incluso mil y piden que sea un cristiano el que porte el objeto en sus manos en ese viaje tan peligroso hacia occidente y el propio pergamino afirma y por el temor de los cristianos habiendo allí un peregrino que procedía de Yalalika y el término es fundamental se le confió a su custodia Yalalika es el nombre con el que los geógrafos árabes de todo el mundo identifican un solo territorio y es el reino de León no hay posibilidad de error y después de esto que como tú decías fue una especie de sopetón impresionante vino el segundo porque las sorpresas no vienen sino acompañadas y la casualidad cada vez estoy más convencida que no existe el segundo en forma de este otro pergamino que tenemos aquí un pergamino en el que se da noticia de un hecho ocurrido en tiempos de Saladino y ese hecho en concreto es que la hija de Saladino está enferma de una enfermedad que deriva con hemorragias piedra de riñón y exige Saladino con la poder que tiene y con la autoridad que tiene al gobernador de Egipto entregame la esquirla que indignamente tu antepasado hizo saltar de la sagrada copa de Cristo cuando viajó a la tierra de Edenia y en ese momento en que tú estás en San Isidoro y giras tu cabeza buscando qué pieza es automáticamente hay una que es una copa romana que tiene una esquirla y no me olvidaré del momento en que dije por favor que no le falte la esquirla lo había visto mil veces de verdad y cuando se giró la vista y vi que debajo de ese cama feo sonriente estaba una esquirla que fallaba de verdad me encantaría que entendierais cómo empezaron a temblar el cuerpo y todo dentro vibró de una manera diferente porque estás ante un descubrimiento que precisamente porque somos historiadores académicos somos profesores somos miembros de ese mundo que está un poco por encima de emocionarnos y yo nunca he dejado de emocionarme cuando he descubierto algo cuando de repente te encuentras hasta esto dices vamos a seguir el camino vamos a ver por qué esa copa quitándole el oro como tú afirmabas al principio vamos a quitarle el oro vamos a dejar la copa de verdad porque a la gente le sorprende verla así y dice no, eso no puede ser no, no olvídense olvídense del oro de las piedras preciosas eso es siglo XI y eso es Doña Urraca y quédense con la humilde copa de Agatha de Onice que está mellada con una falta tremenda y que en su momento a muchos investigadores les llamó la atención qué reliquia sería esta dijeron muchos para que estando mellada es decir habiendo otros objetos mejores por qué una reina tan poderosa como fue Doña Urraca que está en la leyenda es decir es un personaje de primera magnitud de la historia de España por qué dono sus joyas personales para proteger una copa una copa romana mellada y de repente bajamos al panteón y es el segundo impacto que tampoco se nos olvidará cuando de repente bajas y alzas los ojos al cielo de esa maravillosa capilla de Sistema Románico y te encuentras con que la escena central es la última cena pero tú estás en un panteón y la última cena tiene copas blancas cobrizas en manos de los apóstoles pero Jesús no la tiene y en una esquina ves un personaje marcial el copero que le está ofreciendo como aparecen en las imágenes una copa evidentemente pintada por un artista románico que es idéntico en color a la que tú tienes arriba envuelta en el oro de Doña Urraca y con una forma semejante a la del oro de Doña Urraca y te das cuenta que caminando un poco más en el propio panteón tienes la segunda gran referencia al Grial tienes un cáliz en un calvario ante el cual se arrodillan los reyes de León Fernando y Sancha y a la derecha flotando tienes representada la forma ya del cálido Urraca una lección comprimida de historia como cuenta la historia esta historia vera y científica que maravilla estábamos casi como soñando una novela ahora mismo pero una novela que tiene un argumento físico lo he dicho muy bien Margarita Torres y vamos a hacerlo vamos a volver al Grial a su estado primigenio presentamos ya como no a Javier Sierra que me hace mucha ilusión porque nada es casualidad yo vi esa copa con él también estábamos ahí juntos bienvenido amigo bien hallado vamos a hablar no solo de eso sino de las polémicas del Grial si te parece de las batallas del Grial también porque hay otros que aseguran ser el cáliz de Cristo en fin hay mucha corriente de fondo hay mucho pero yo creo que estamos viviendo unos momentos verdaderamente históricos porque el cáliz de León viene respaldado con documentación mientras que los otros cálices vienen muy respaldados con tradición que son cosas diferentes Javier esa copa por tipología podría ser la de la última cena ahora vamos a entrar en ella ¿te parece? tú que tanto has estudiado la cena secreta maestro Enrique de Vicente buenas noches muy buenas noches Javier tienes que estar aquí porque vas a ofrecer el plus en el sentido de el simbolismo mucho más que una copa ¿verdad? mucho más que una copa es mucho más que una copa pero he de conceder a todo lo que ha dicho Margarita porque primero no hay duda de ningún tipo en eso coinció plenamente con Margarita en que el Grial está liado a España Enrique antes de entrar en cuestiones más precisas que hay muchas de las que hablar después de esta introducción de Margarita que veo que es difícil de superar estamos todos visualizando ese Grial en concreto voy a pedir a Juan Villa que por favor con toda la solemnidad que el rito requiere devuelva al Grial a su estado inicial al estado que pudo tener en la última cena ni más ni menos Juan por favor buenas noches compañero y observen con mucha atención creo que es difícil dar más datos pero Margar si me lo permites mientras Juan hace eso podrías contarnos si por tipología por el material eso puede coincidir con esa escena absolutamente esencial de nuestra historia y como es la última cena pues será un placer Enrique de principio hay que decir que en el siglo I contra lo que Indiana Jones en la famosa última cruzada afirma la ley judía prohibía que los cálices de Pascua que es la festividad por antonomase del mundo hebreo fueran de madera o de materiales porosos por lo tanto es imposible que el cáliz aunque fuera un carpintero fuera de madera esto es lo primero que hay que decir lo segundo que cuando se observa técnicamente se llaman a este tipo de copas se les llama basa murrina aparecen citadas en las fuentes romanas Seneca habla de ellas muchos otros autores las hay a lo largo y ancho del mundo en el British Museum en el Paul Getty hay una prácticamente idéntica a la nuestra y podemos ver más ejemplos cronológicamente nos situamos entre el siglo II antes de Cristo siglo I después de Cristo es decir precisamente en la época en la que nos movemos esto era muy común entre la aristocracia tanto judía como romana es muy común es una vajilla buena pero tampoco espectacular es una vajilla buena y es normal que si te viene quien tú consideras es el Mesías quien tú consideras es el Rey de Reyes quien tú consideras que es tu maestro evidentemente le sacas lo mejor que tienes en tu casa es decir no es incompatible que Jesús sea pobre con que quien le sigue y le reverencia le haga saje con honor Javier, Enrique ya abrimos un poco la conversación en esta mesa sobre el Grial ¿qué poder tenía esta copa? porque estamos hablando evidentemente de algo que va mucho más allá de lo material ¿por qué se ha perseguido durante siglos? bueno hasta los nazis ¿no? tenían un interés especial ¿por qué? sí, pero los nazis tenían esa obsesión por el cáliz físico como un talismán una obsesión por la magia ritual por no los nazis sino en concreto el gran ocultista del nazismo que era no Adolf Hitler como mucha gente cree sino Heinrich Himmler el nefasto gran maestre de la orden negra de las SS entonces en ese sentido ¿qué es el Grial? el Grial es el símbolo de lo femenino al igual que la espada no lo digo yo sino lo dicen un montón de historiadores Ryan Eisler entre otros es el símbolo de lo masculino es decir el vientre y el falo pero ante todo el Grial es un ideal es un ideal muy ligado ¿a qué? a devolver su frescor su riqueza a la tierra valdía sigue siendo por tanto un arquetipo absolutamente válido en nuestros días es un ideal una búsqueda espiritual la búsqueda del Grial no la búsqueda de un objeto y es algo que nuestro tiempo reclama más que nunca por eso fascina al final yo creo que no se trata tanto de qué poder exactamente pueda tener cualquiera de esas copas sino qué poder le atribuimos nosotros y en este caso lo que se está poniendo en evidencia es que un objeto que ha estado en la urna en la vitrina de un museo en la colegiata de San Isidoro en León en este siglo XX XXI durante los siglos anteriores fue un objeto que recibió mucha devoción mucha intensidad litúrgica y que ha pasado desapercibido hasta que nos hemos dado cuenta realmente de lo que es fíjate si es importante que a diferencia de todos los demás griales la joyería que le hizo doña Urraca ya en plena edad media es una joyería pensada para proteger la piedra había todo un cuenco de oro para proteger la piedra para beber directamente del oro y que los labios no tocaran lo que era sacrosanto y eso ha pasado desapercibido hasta que hemos desmontado el grial y nos hemos dado cuenta de lo que había debajo cuando se desmonta el calif efectivamente el oro está de una forma tan extraordinariamente delicada rozando acariciando donde posó los labios Jesús si es la copa de Cristo como pensamos que es por lo menos la venerada como copa de Cristo que estremece darse cuenta que efectivamente los sacerdotes no ofician pero es que es más si esto fuera la copa lo que es el cuenco de oro ni siquiera llega físicamente a pegarse hasta eso evitan o sea con una delicadeza si, si, si es extraordinario o sea realmente apoya así así pero no llega a tocar en todo esto solo hay una cuestión que a mi me digamos que me preocupa y es por qué si el grial está en León es decir como apunta toda esta documentación y es esta copa que tenemos aquí por qué los reyes de León no sacaron pecho por qué no dijeron yo tengo el grial genial por qué no lo mostraron a Europa como se hacía con las en fin con las grandes reliquias o con las grandes conquistas estaba un poco en secreto exacto por qué por qué pues mira agradezco muchísimo que me hagas esta pregunta porque mucha gente también se lo lo tenemos en la cabeza nosotros lo tuvimos escribiendo el libro y la respuesta es contextualicemos de nuevo nos movemos en 1054 el momento en que se produce ese envío en 1054 la iglesia se divide en dos es encima de occidente oriente occidente y la reliquia más preciada de la cristiandad acaba de ser arrebatada de oriente y llevada a occidente o sea que el secreto es una manera de proteger la reliquia es la única forma pero añado más cuando Urraca se casa con Alfonso el Batallador Alfonso el Batallador entra en el monastro de Sahúm el otro gran monastro de la monarquía y arrasa con todas sus riquezas pero es que entró físicamente en San Isidoro y robó los tesoros de San Isidoro y robó hasta la patena que gracias a ese robo sabemos que acompañaba al cáliz y de la cual no tenemos referencias porque la robó Alfonso el Batallador ¿y por qué no roba al cáliz? porque se esconde ya pero además además él creía en otro cáliz que era el cáliz de San Juan de la Peña no eso es importante eso es muy importante pero le da una importancia tremenda no solo nace en Huesca y va a morir en Huesca sino que él se refugia en San Juan de la Peña antes de eso porque es importante antes de entrar en esto muy importante hay que hacer alusión a que ese cáliz de San Juan de la Peña es el que luego se cree que va a parar yo creo que Javier que sabe resumir perfectamente las cosas para entrar en esta disquisición que realmente son tramas de la historia de nuestra propia historia del interés la batalla la sangre en ocasiones el drama el objeto sagrado la persecución durante tanto tiempo el secreto como decían ahora Javier ¿qué te parece? ahí tenemos tres copas el guía de León perfectamente explicado pero hay otras dos que yo no sé si hay una pugna hemos elegido dos una porque es española y se está hablando de ella ese otro cáliz de Valencia que tuvo sus estudios y de aquí hemos hablado de él incluso ¿me lo puedes resumir un poco Javier? muy resumido lo que dice la tradición es que ese cáliz fue con el que se oficiaban las misas de los primeros cristianos en Roma sería el conocido o posiblemente conocido como el cáliz de los apóstoles el cáliz de San Pedro y en un momento dado en el siglo III el VI en medio de las persecuciones que los romanos están haciendo contra los primeros cristianos decide poner a salvo ese grial y se lo entrega a su diácono que es un hombre conocido como Lorenzo que es originario de Loreto en Huesca este hombre toma ese grial y no se le ocurre mejor escondite que su patria chica así que se lo trae a España lo deja en casa de sus padres y a partir de ahí se empezarán a construir templos para proteger esa reliquia siempre dedicados a San Pedro esa es una pista siempre a seguir llega a Jaca en Jaca se construye la primera catedral del nuevo reino dedicada a la protección de esa reliquia de Jaca pasará en el año 1071 a San Juan de la Peña que es la primera referencia histórica realmente que tenemos de ese grial y la siguiente referencia histórica que tenemos ya es del siglo XIV y es en el momento en el que sale de su lugar en San Juan de la Peña para terminar en la catedral de Valencia en el siglo XV muy resumidamente perfecto y otro que tenemos con otro ejemplo de grial que hay por el mundo bueno es el claro ejemplo de como cada vez que un museo recibe una pieza de estas características le llama a Santo Grial para darle publicidad pero en este caso además es especialmente significativo ese grial es de plata dentro tiene otra copa de plata que sería supuestamente el verdadero grial o sea que como veis las tres copas son contenedores para proteger algo son como cofres que llevan el secreto dentro exacto pero en este caso en concreto en el cáliz de Antioquía nos enfrentamos primero a que se trata de un material que no era el común en el siglo I en las mesas como nos decía antes Marga en las mesas importantes de aquella época hay otro elemento y es que aparece en el siglo XX completamente fuera de contexto se expolia de un yacimiento en Siria con lo cual geográficamente ya nos vamos del lugar al que nos estamos refiriendo y se vende a mediados del siglo XX al Museo Metropolitano de Nueva York que lo recibe y lo llama Santo Grial para hacerle publicidad por tanto hay una historia también de intereses subterráneos en el mundo del grial pero como no va a haberla y batalla pero como no va a haberla si el Santo Grial es la reliquia de las reliquias aquel lugar que lo proteja se convierte inmediatamente en un punto de referencia de la cristiandad lo era en el mundo antiguo y en este mundo tecnificado que es el siglo XXI lo sigue siendo porque este tipo de objetos siguen ejerciendo ese poder que le hemos concedido como decía Enrique antes la fascinación ¿no? guarda mira Enrique solamente ahora ya sabiendo lo que es cada uno con ejemplos tan diferentes sabemos también porque muchas personas imagino de León y de Valencia estarán muy activas esta noche nuestro Grial otros que no que es el nuestro y otros con respeto absoluto simplemente ponemos los datos mira nosotros en toda esta trayectoria hemos actuado como decía al principio con asepsia somos científicos por encima de cualquier disquisición y nos pusimos a hacer el rastro de los demás cálices que se llaman se autoproclaman santos reales ¿no? algunos con más fortuna otros con menos hay de todo tipo evidentemente el de Valencia tiene una secuencia de fe y de tradición que es la que ha contado perfectamente Javier pero no es menos cierto que viendo la documentación en 1135 Ramiro II no dice que sea el cáliz de la última escena dice simplemente te dono estas tierras y te dono esto y comenta y dice literalmente y lo cálice lápide precioso y el cáliz que es de piedra rica no dice más cuando testa el rey no hay referencia a que sea el cálido de la última escena cuando el consul batallador testa no hay referencia a que sea el cálido de la última escena bien es cierto que y es un poco nuestra idea ¿no? que hubo dos cálices el de Jesús Jerusalén con esa tradición de las comunidades cristianas Jerusalén el Cairo el Cairo de Nealeón que sería el de San Isidoro esa copa superior y un segundo cáliz que es el que llaman como bien decía Javier de los apóstoles y sinteticemos de nuevo hagamos de historiadores despellejando lo que hay debajo ¿qué es lo que dice la leyenda de Valencia? la leyenda de Valencia afirma que es el de San Pedro y los papas no son incompatibles es que no son incompatibles podemos tener que la tradición pretende asociar a San Pedro hubo dos cálices por tanto claro eso es importante y a mi me gustaría que nuestros amigos valencianos vieran que la tradición que ellos tienen y que enlaza y lo comentaba Javier o sea las abocaciones a San Pedro son constantes y las relaciones con Roma con Roma y también es fundamental recordarlo y puede ser ese cálido de los apóstoles y es que Marga no hay más que verlos no hay más que verlos uno al lado del otro para ver que en su tipología es el mismo tipo de objeto es la misma clase de objeto son dos cuencos de piedra sí, porque el de Valencia podría hacerse lo mismo ¿no? quitar todo el ornamento exactamente le quitamos todo el soporte y tenemos el cuenco hay más no tenemos primero ninguna forma salvo la documental y siempre para los historiadores tú lo sabes mejor que yo será escasa de decir que el cáliz de León y el de Valencia tampoco son el cáliz de Jesús para eso haría falta ¿qué? hacer un análisis de ADN de algo que atribuyeramos a Jesús o bien lo que se venera como la santa sangre porque también hay esa reliquia o bien lo que se venera como la sábana santa y el sudario de Oviedo es decir ver se coinciden los ADN pero ¿cómo vamos a sacar el ADN de un cáliz que además ha sido cubierto de oro? es decir es imposible y muchas veces la vaga segundo es imposible determinar también yo lo siento tengo que decir aquí en defensa del de Valencia y de otros posibles griales aunque no encuentro otro con pruebas que no hay forma de determinar que es el grial de Jesús pero que yo digo algo más habla de los griales y yo creo que lo fascinante de todo esto es que no hay ni una sola evidencia de peso que diga que el grial tal como se conocía sea de otro lugar más que de España y sur de Francia ninguna otra porque toda la tradición que se refiere al grial de Avalon digamos de Glastonbury con el rey Arturo es una historia diferente de entronque totalmente celta es el caldero de Lug y una tradición de ese tipo cuidado que tiene los mismos atributos que el grial porque estamos hablando de un mito de un arquetipo de algo que escapa a la comprensión y que tiene mucho más poder que cualquier cosa material o racional para poner ya el punto final prácticamente crees que realmente a pesar de las dudas que me hiciste por ejemplo Enrique o que pueden surgir tú crees en lo personal porque imaginamos a la historiadora yo creo que repito que es muy de novela la verdad Javier desde luego tú que manejas ese estamos haciendo un trabajo rutinario sobre objetos del Islam y de repente aquí tenemos la copa de Cristo es el inicio de la novela maravillosa para ti crees que puede ser realmente la copa que tuvo Jesús con ese poder sinceramente ya yéndonos del academicismo mira el hecho de estar preservado como está el hecho de estar protegido como está el hecho de que una reina tan poderosa como Urraca regalara sus joyas y sobre todo la delicadeza con la que se impide que un sacerdote pueda colocar sus labios cosa que en el de Valencia no ocurre y quiero llamar simplemente eso la atención como impides que hasta llegues a tocarlo tiene cuatro grandes tirantes está protegido es como una caja fuerte y después el momento de tocarlo tan especial de verdad francamente si creo que si hay alguno que tiene todos los boletos francamente es el de León igual que creo honradamente que el de San Pedro es el de Valencia cuando lo tocaste la piedra también hay otro código que no es historia ni es ciencia pero que está bueno que interesante decían Javier y Enrique para terminar que evidentemente sigue y esto me interesa y leemos con la actualidad el tema es actualidad pero que sigue fascinando hoy y es una frase que habéis dicho de diferente forma los dos y me gustaría tenemos nada que en un colo con rápido porque esto sigue fascinando no hablamos solo de religión hablamos de algo más algo más poderoso habría que preguntar en San Isidoro de León desde que se hizo público este descubrimiento han sido miles ya las personas que han ido a pedir ver este cáliz cáliz que ha estado siempre ahí y que nunca había recibido mayores visitas esa es la fascinación del mito vamos a llamarlo así del mito la potencia del mito del Grial y si de repente León entra en ese mito que hasta ahora en fin leer ajeno yo creo que va a cambiar muchas cosas en la ciudad mucho Enrique Colofón para mí el Grial la concepción que uno tiene del Grial como ya comentaba la semana pasada la concepción que cada uno tiene de Jesucristo es propia cada uno tiene su concepción y le da plena potencia para mí lo importante es que la búsqueda del Grial es la búsqueda espiritual de valores absolutos es un motivo un motor que en una época de zombies como la nuestra nos permite lanzarnos hacia una nueva búsqueda al mismo tiempo libertaria y aristocracia la aristocracia del espíritu necesitamos un ideal necesitamos un nuevo rey Arturo que nos conduzca hacia la búsqueda del nuevo reino de la nueva tierra por encima del materialismo y el nadaísmo reinante bueno pues con ese mensaje siempre rompedor de Enrique y de Vicente con su efecto hemos recorrido la historia y hemos vivido una novela real histórica con datos maravilloso y si hay novedades lo iremos contando Marga que como siempre es un placer tenerte en Cuarto Milenio y que además que maravilla pues el entusiasmo acompañando la ciencia los datos a los pergaminos el entusiasmo que supera cualquier ficción gracias y que siga habiendo noticias en torno a este Grial y que vengas a contarlo muchas gracias ¿te parece? gracias compañero como siempre Javier gracias y hasta la próxima aventura al final las películas Indiana Jones y luego uno va a la realidad y por lo menos queda eso al nivel una realidad tan cercana no del cine tan cercana si esto sirve para que nuestro público vaya a ver esta joya que es Inicio de León no solo el Grial merecerá la pena ese viaje hay que redescubrir la Cripta la Cripta con el Grial bueno y estas pinturas que hemos estado viendo yo de verdad cuando he visto la figura del copero a mi me ha causado un escalofrío y a ustedes ahí está la pregunta pues si se ha causado ese escalofrío al otro lado de la pantalla vayan ahí a verlo claro que sí pues si se ha causado pues si se ha causado la Cripta con el Cripta con el Cripta pues si se ha causado la Cripta con el Cripta allí es que había arte ächsame